Hola, mi nombre es Álvaro Alcalá y trabajo para ST Optics y hoy quiero platicarte acerca de Vialife. Vialife es un foto cromático que tenemos en diferentes colores como rosa, azul, morado, verde y café. Pero lo interesante de esto es que lo tenemos en diferentes índices. En 1.56 por ejemplo, existen todos los colores que mencioné, solamente que este foto cromático está en masa. Pero tenemos también en 1.60 los mismos colores con la diferencia de que este está por spin. Y hoy quiero platicarte acerca de la diferencia en cuanto a la activación y a la intensidad de los colores. Te voy a poner por ejemplo estos dos que son rosa y los vamos a poner aquí en este aparatito en donde obviamente le aplica la luz ultravioleta para que se active. Y tú vas a poder ver tanto la intensidad y la rapidez con la que uno se activa y también lo vamos a ver en otro color como es el color café. Quiero mostrarte esta parte y verás tú que por ejemplo el que está por spin es un poco más oscuro que el que está en masa. Además de que es más uniforme. Y ahora quiero enseñarte también cómo funciona con el café. El café con la misma tecnología pero también por spin. Y vas a ver que el tono de café es también más oscuro. Obviamente con las ventajas de un 1.60 con un número AB mucho mayor que te da mejor calidad visual, más delgado. Y además excelente opción para fotocromáticos con la gente que quiere tener colores en sus lentes.